¿Cómo estás? ¿Bien usted, don Cayo? ¿Todo bien? ¿Contenta? Acá estamos vendiendo todo el día. ¿Bien? Bueno, ¿comocieron esos productos? Sí, panadas, pastelitos y algunos dulces, unos picles. ¿Viene la gente del pueblo a Colobor? Sí, ya vinieron unos cuantos. Qué lindo, ¿no? ¿A poco se van haciendo conocidos? Sí, a poco porque recién comenzamos. Claro, sí. ¿Entusiasma esto para que crezca más, para que haya más productores seguramente? Sí, sí, ojalá que vengan más, ¿no? Claro. ¿Ahora por la lluvia que se ha... Sí, estaban por venir unos cuantos, pero por la lluvia... vinimos nosotras nomás. ¿Qué tiene usted, por ejemplo? ¿Trajo empanadas? Empanadas, pastelitos y unos dulces, picles. Escabeche traje también, pero ya vendí todo. Escabeche, ¿qué hace, por ejemplo? De lengua, de pollo. ¿Todo se va? Sí, de carpincho. Qué bueno. El animal que consiga lo hago en el escabeche. Ah, sí, escabeche. Gracias por su tiempo. Bueno, muchas gracias, don Cayo.